Música Seguimos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios a Mayra Cepeda, ella es precandidata a diputada nacional del Frente de Todos. ¿Cómo estás Mayra? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo la estás viviendo vos en particular? Y la verdad que en este momento en un rol distinto, que es el rol de precandidato, que es un orgullo, es un honor para uno, pero además te cambia todo, porque uno está acostumbrado a acompañar, a ir, y de repente voy a ser una de las personas con las que los vecinos quieren charlar, que están esperando para recibirte. Obviamente que siempre es José Luisa Graciela, porque es lo que debe ser, porque son nuestros grandes dirigentes y son como las estrellas que tenemos dentro de la lista. Pero también poder estar, poder escuchar a los vecinos y que ellos te tomen de otra manera, ya no solo como militante, es distinto, ¿no? Y te cambia la perspectiva de la campaña y la vivís de otra manera, la vivís con mucha más adrenalina, es como que estás en todos los detalles, mirando todo, pero con muchas expectativas y confiando sobre todo en los vecinos. Bien. Recordanos porque, bueno, vos, digamos, tenés una amplia participación y trayectoria dentro del PJ, ¿no? Pero ¿este sería tu primera postulación a un cargo electivo? Sí, es la primera vez que soy candidata, exacto, a un cargo electivo. Si bien yo desde el 2012 que ocupo el cargo de subdirectora provincial de la juventud, es la primera vez que voy como candidata en una lista. Y yo empecé muy chica porque en realidad mis viejos habitan desde siempre, mucha militancia social, nosotros vivíamos en un asentamiento y mis viejos tenían merendero ahí, entonces por ahí la militancia venía como más por ese lado, ¿viste? Después cuando ya era un poco más grande, siempre me gustaba mucho la escuela, entera media botona y entonces me gustaba dar clases de consulta, ¿viste? O sea, los chicos ahí del mismo asentamiento, claro, ¿viste? Entonces como un poco también ayudando desde ese lado, después cuando ya fui más grande, empecé más en la iglesia, fui catequista, después fui a ACN, ahí en la Villa Unión y en el barrio Güemes, en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, ahí, y tuve como esa otra militancia más religiosa por ahí, si se quiere, también estuvimos en la Acción Católica, en Servidoras de María, que también te da otra perspectiva y también ves desde otro lugar cuál es la situación de los vecinos, ¿no? Después con la militancia social siempre continuamos porque mis viejos militaban mucho, ellos militan desde jóvenes también en el partido, entonces también por ahí vivíamos esta cuestión de ir a los actos y de toda la cuestión, pero como hija, ¿no? Y después ya cuando empecé la universidad, sí, ahí empecé a militar como más fuerte desde la universidad, en los centros de estudiantes, fui consejera directiva, una gestión, dos veces consejera superior, y en la JP también muy fuerte, ahí tuve la posibilidad de ser Secretaría General de Asuntos Universitarios y después parte de la conducción de JP, ¿viste? Que nosotros tenemos un triunvirato, bueno, fui uno de los triunvirus, así que bueno, por ese lado eso, ¿viste? Y después tuve también el gran honor de ser consejera provincial del Piscota Provincial, sigo siendo consejera provincial y actualmente también soy consejera nacional por el Espacio de Juventud. Ah, bien, o sea que mucho trabajo, ¿no? Porque por allí la gente no sabe que detrás del militante hay muchas horas de estar en el partido, de acompañar en la campaña, de ser la logística, ¿no? Es decir, que el militante es el que está detrás de todo lo que vemos por allí, los que no participamos de ningún partido, ¿no? Pero hay un gran trabajo detrás. Es así. Vos sabés que a mí me tocó también vivir una campaña como de manera muy profunda, la campaña cuando el flaco tiene el accidente. En ese momento yo estaba dentro del comando de campaña porque Daniela Castro iba como candidata a diputada, también justo en el mismo lugar en el que voy yo, de primer suplente. Y entonces ese año se incorporan jóvenes al comando de campaña y me toca incorporarme a mí. Entonces esa campaña en particular, sí, me acuerdo que la vivíamos como de otra forma al principio porque era salir todo el tiempo y muy llena, muy llena de adrenalina y era la primera vez que yo estaba en un comando de campaña. Y entonces de repente recibir un montón de actividades, mil actividades y tener que ver cómo las acomodábamos y cómo hacíamos que coincidieran y que los candidatos estuvieran en todos lados. Entonces haber vivido eso y de repente hoy estar del otro lado del candidato que tenemos, que tiene que acomodarse para ir a todos lados, te genera ese cambio. Pero me acuerdo que esa campaña sí fue por ese lado muy dura, muy dolorosa, por la pérdida de Margarita. Sí, claro, venían con una carga extra esa campaña. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy estamos ya en esta situación, en este contexto y poniéndole muchas ganas y tratando de darlo mejor. Bien, Mayra. ¿Y cómo tomaste que fueras vos seleccionada para integrar la lista? ¿Ya te venían comentando la idea? ¿Fue de repente que te llamaron y te dijeron estás en la lista? ¿Cómo fue? Fue de repente y fue muy chistoso porque mi marido estaba trabajando en ese momento. Entonces cuando me llaman por teléfono, primero me llaman y me decían que necesitaban datos para ir llenando la declaración jurada. Yo decía, ¿de qué me están hablando? Y al principio yo pensé que era un chiste. Yo digo, no, alguien me está haciendo un chiste porque claro, eran los días de definición de lista, pero sinceramente más allá que uno como militante tiene la expectativa o espera y decís, bueno, en algún momento llegaremos, te lo juro que no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Después cuando me llamó el diputado nacional, José Luis Gioja y el gobernador Sergio Uñac, yo les agradecía y seguía preguntando si era verdad y no quería comentar nada. O sea, ellos te llamaron a tu teléfono. Claro, yo decía, pero ¿será verdad? Y le decía a mi marido, hasta que no firmemos y sea la proclamación, no sé, no me lo voy a creer. Porque es algo que uno como militante anhela mucho. Más allá del lugar, más allá del lugar, ¿viste? Porque por ahí te dicen, bueno, pero vas de suplente nada más, pero más allá del lugar. Es un honor muy grande poder ir en esa lista acompañando a José Luis, acompañando a Graciela, a Gerardo, que es un compañero que también milita un montón y que hace un montón desde su lugar como funcionario público. En esa misma lista que va a estar Alberto y Cristina, es enorme, ¿me entendés? No lo podés creer. Facundo y Laura, que son los otros compañeros suplentes. Y entender que estamos todos dentro del mismo proyecto, un proyecto que en San Juan ha continuado, que Sergio, nuestro gobernador, ha sabido llevar adelante y que seguimos creciendo. Bueno, entender todo eso, cuando tomás dimensión de lo que significa, es como que te quedás helado. Por ahí les hago chistes a las compañeras y les digo, yo al voto lo voy a poner en un cuadro, en la puerta de mi casa para que todos lo vean, porque es algo increíble. Es un honor muy grande y estoy muy agradecida, la verdad que sí. Bien. Recién me contabas, bueno, de que has, digamos, nacido en una familia de mucha militancia social, ¿no? Y eso ha influido en lo que vos querés llegar a realizar, si llegás a la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, totalmente. Mira, vos sabes que yo, mis viejos, si bien mis viejos eran peronistas y en mi casa había libros, pero mi mamá tenía un libro grandote que era sobre la biografía de Evita. Yo no entendía que era peronista o no me expresaba como, ah, yo soy peronista hasta que no leí de repente toda la doctrina. Y cuando la leí, no es que dije, ay, voy a estudiarla para saber cómo es el peronismo. No, cuando la empecé a leer, entendí que todo lo que yo pensaba lo encontraba ahí, plasmado. ¿Entendés? Entonces dije, evidentemente el peronismo es algo natural del argentino, para mí, ¿no? Porque veía que justamente lo que plasma la doctrina peronista, tan bien armada, tan bien pensada por el general, es justamente lo que necesitamos como argentinos, como sociedad, que es esta cuestión de los derechos, los derechos sociales. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de justicia social o de soberanía política, independencia económica, pero en particular justicia social, que no es simplemente una frase o una bandera, la justicia social es que realmente todos podamos sentir que socialmente vivimos en una sociedad justa. Entonces, es esto a lo que vamos. No es al hecho de que simplemente, por ejemplo, tengan que existir acciones o políticas destinadas, que no está mal, digo, en momentos de crisis económica, tienen que existir, ¿no? Este, como por ejemplo, para parear las crisis justamente, como por ejemplo el hecho de la bolsa de mercadería. Es fantástico porque necesitamos que en estos momentos de crisis ayudar al compañero que en este momento no le está pasando bien. Pero lo que buscamos nosotros necesariamente es que el compañero pueda tener trabajo, que el vecino tenga su trabajo y que sea él el que decida qué es lo que quiere consumir o no, o que sea él el que decida cómo quiere programar y planificar su vida. Lo mismo pasa de repente cuando hablamos de la educación, ¿no? Nosotros queremos que la educación sea libre y gratuita, pero queremos que cada uno de los ciudadanos pueda decidir a dónde quiere ir. Para eso queremos que la educación sea de calidad. Entonces, por ahí pasa la justicia social, por empoderar al ciudadano para que él pueda libremente ejercer sus derechos. Que no sea víctima o que no sea rehén en un momento de tal o cual gobierno, como en este momento, lamentablemente, que quiera o no aplicar ciertos programas. Eso me parece que es esencial que en el Congreso de la Nación, y lo vienen haciendo muy bien nuestros diputados, se plasmen programas, algunas políticas y queden ya como leyes, para que después no tenga que ningún ciudadano ser rehén de la decisión política de un gobierno como el que nos toca vivir. Claro, que quede como una política de Estado prácticamente. Exacto, que sean políticas de Estado, que la salud sea una política de Estado, como debe ser que el bienestar de nuestros niños sea una política de Estado, que no puede ser que en este momento nos pase lo que nos pasa con las vacunas. O sea, ¿cómo, qué cabeza cabe que no lleguen vacunas a las provincias? Que muy bien se hizo desde San Juan de comprar vacunas, pero es una locura. Entonces, que todo lo esencial para cada uno de los ciudadanos sea una política de Estado, que veamos de verdad cuáles son los derechos que por ahí nos están faltando, que hemos adquirido un montón, pero nos faltan muchos más. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, en el 2015 se intenta institucionalizar el sector joven a partir de la Ley Nacional de Juventud, que ingresa como proyecto que envía el Ejecutivo, pero que luego no se trató y perdió vigencia. Entonces, en ese proyecto lo que se hacía era reconocer al joven como sujeto de derecho, institucionalizar un piso de derechos que ya teníamos adquiridos, como el Progresar y otros tantos más, y que al no llegar a ser tratado y ser una ley, hoy, por ejemplo, sufrimos las consecuencias. Y deja de ser un programa de respaldo al estudiante para pasar a ser una beca que se rige a partir del desempeño académico. Y yo pienso y reflexiono, si yo estoy mal en mi casa, si tengo que salir a trabajar, si de repente no estoy alimentándome como debe ser porque no puedo hacerlo, es lógico que mi rendimiento académico quizás no va a ser mejor. Entonces, ¿cómo voy a acceder a esas becas? Bueno, de eso se trata el peronismo y eso es lo que buscamos y lo que creemos que es necesario, que se trabaje en el Congreso. Que todos los derechos que consideramos que los ciudadanos deben tener, queden respaldados. Y que justamente, en primer lugar, nosotros como sanjuaninos, podamos defender a San Juan y ponerlo en primer lugar. Por eso hablamos también siempre de la necesidad de que los tres diputados ingresen, porque entendemos que no es lo mismo tener dos votos a tener la totalidad, para poder trabajar mejor con San Juan, para que San Juan pueda seguir creciendo como lo ha hecho, pero para poder tener un peso mayor a nivel nacional, en el Congreso. Exacto. Y en esta campaña que está muy basada en el recorrer barrios, en el puerta a puerta, ¿qué es lo que te comenta el sanjuanino? ¿Qué te pide que lleves de reclamo a la Nación, por ejemplo? Mirá, justamente ayer estábamos en Desamparados. Y lo que veíamos eran muchos jubilados, muchas jubiladas, que lo que nos planteaban es que no pueden pagar los servicios, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el gas, porque aparte del recorte que han sufrido las jubilaciones con la reforma previsional, aparte de esto, el aumento exagerado y desorbitante de las tarifas hace imposible que la gente pueda pagarlo. Entonces tenés que tomar la decisión otra vez de esto, de o vivo o me alimento o me compro los remedios que ya no los pueden recibir o pago un servicio. Y nos contaba una vecina ayer de Desamparados, nos decía, miren chicos, me van a sacar el medidor del gas y ¿qué voy a hacer? Entonces en este momento lo que plantean los vecinos es que se resuelva la situación económica de crisis en la que estamos viviendo. Y es lo que entendemos que Alberto y Cristina, después del 10 de diciembre, desde el 10 de diciembre van a poder mejorar, cambiar totalmente eso, aplicar un plan de crisis, de solución a la crisis económica en esos primeros 100 días para de ahí en adelante poder ir trabajando y peleando por más derechos. Pero primero necesitamos volver a poner en la esfera de normalidad nuestro país. Necesitamos que sea normal comer, que sea normal que nuestros chicos coman en nuestras casas y no que tengan que seguir existiendo merenderos, que no está mal, digo. En este momento de crisis está bien que lo hagamos porque necesitamos solidariamente trabajar con el vecino, pero no está bien. Mis hijos tienen que comer conmigo en mi casa, soy yo quien tengo que tener la posibilidad de disfrutar de ese momento que es tan importante como el almuerzo, como la merienda, como la cena. Entonces primero que se aplique esto, que sabemos que se va a generar muy bien, se va a concretar muy bien porque Cristina y Alberto ya en su momento lo hicieron de la mano de Néstor, entonces tenemos plena confianza en que lo van a seguir desarrollando. Y segundo, bueno, ir avanzando por más derechos que han sido arrebatados, que no debería pasar y que, bueno, debemos nuevamente restituir a todos nuestros ciudadanos. Viendo la lista de ustedes, Mayra, bueno, vos lo nombrabas, ¿no? José Luis Gioja, Graciela Caselli, son dos personas con amplia trayectoria de experiencia en la Cámara de Diputados de la Nación, pero se ha querido conjugar esto, ¿no? Experiencia, más ustedes una gran dosis de juventud que ha trabajado mucho dentro del partido. ¿Eso ustedes lo ven como una ventaja frente a otras listas de la oposición, por ejemplo, aquí en San Juan? Sí, totalmente, porque ¿sabes lo que se nota mucho en nuestra lista en particular? Es que se va dando el recambio generacional, pero al mismo tiempo se trabaja en conjunto. ¿Viste? No es que se deja a nadie de lado, que eso es algo de lo que hablamos nosotros muchísimo. ¿Quién puede negarle al flaco a Graciela la experiencia que tienen y todo lo que han hecho por San Juan? Nadie. Entonces, de repente, vos ves a un montón de jóvenes y quizás hay muchos vecinos que te dicen pero no los conozco y lógico que no nos conocen, pero bueno, esta es una buena oportunidad para que nos empiecen a conocer, pero de la mano de ellos, que al mismo tiempo en cada caminata, en cada charla, en cada lugar al que vamos, nos van enseñando y nos van transmitiendo también ellos por dónde va la mano, cómo hay que ir trabajando. Entonces, lo que tiene de distinto esta lista es que tiene juventud, que tiene experiencia, pero que también tiene juventud con, claro, bien digo, juventud con experiencia y experiencia con juventud. Porque el flaco a Graciela, mirá, hay veces que estamos en caminata y van y le meten y le meten y por ahí vos decís, che, nos tomemos una agüita, por lo menos un ratito. No, 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 hay que seguir, hay que seguir. Entonces vos ves cómo se conjuga todo, ¿me entendés? Entonces te da orgullo y ves que lo distinto de la lista es eso. Y lo distinto, sobre todo, es que hay mucha militancia social y que hay mucho trabajo territorial real. Y otra cosa que a mí me gusta resultar en lo particular es que hay conducta política. Porque nosotros sabemos lo que ha hecho el flaco, lo que ha hecho Graciela y sabemos siempre dónde han estado. Esta unidad que gestó José Luis a nivel nacional, pero que primeramente se había gestado en la provincia, viene trabajando hace mucho tiempo de esta manera, digo. Tanto el peronismo como el bloquismo vienen trabajando en conjunto hace mucho tiempo y existe una conducta política, una coherencia. Entonces, pues ya sabes por dónde va la mano, sabes que son dos movimientos a los que les interesa primariamente el ser humano y poder salir adelante con el vecino. Y entonces ya sabes cómo votamos, qué pensamos, siempre hemos dicho quiénes son nuestros candidatos. Digo, de repente en nuestras pintadas vos vas a ver qué dice Alberto Fernández, Cristina Fernández, Gioja, Casellas y Torren. Entonces hay una transparencia. Y hablo de conducta política porque de repente por ahí no lo ves quizás en otras listas en las que no sabes con quiénes van o a quiénes acompañan a nivel nacional, porque de repente en la pintada aparece un hombre solo y vos decís, pero ¿es posible esto? No, no es posible porque todos somos parte de un proyecto, del que sea, y es respetable porque vivimos en democracia y debe ser así. Pero lo que es necesario es la conducta política y la transparencia. De decir, yo vengo por acá con este proyecto. Y está bueno que la otra persona o el otro espacio diga, yo vengo por acá con este otro. Es lo lógico, es lo necesario y es lo que debe pasar en democracia para no caer de nuevo en una situación de estafa electoral como la que por ahí sentimos muchos argentinos que se ha vivido, porque de repente hubo muchas promesas que vinieron por el lado de Cambiemos en la campaña anterior, en el 2015. ¿Quién no se acuerda del debate Scioli y Macri? Sí, exacto. Entonces, ¿y esto cómo le podemos llamar si no es estafa electoral? Se dijeron muchas cosas y no pasaron. Entonces, yo creo que por ahí la cuestión va por ese lado, de que realmente quienes nos representen sean legisladores, que tengan conducta política, que hayan demostrado gestión real, pero sobre todo que tengan transparencia y que los ciudadanos podamos confiar y podamos decir, sabemos lo que hizo, sabemos por dónde va y sabemos que no nos va a defraudar. Bien. Mayra, ¿y cuál sería, de todo lo que hemos hablado de la justicia social, cuál sería el tema que vos te gustaría llevar como bandera de Mayra Cepeda, diputada nacional por San Juan? Y mirá, yo he trabajado mucho en el espacio de juventud siempre, me parece que institucionalizar el piso de derechos de los jóvenes, así como también un poco hablar mucho y en profundidad de la situación y de los derechos de las mujeres, me parece que es muy necesario y que ya más que necesario es urgente. Pero también hay un tema que es muy importante y que nosotros necesitamos resolver de manera urgente, que es la deuda que tiene Nación con la provincia. Le debe mucha plata a la provincia, la provincia está poniendo muchos recursos que por ahí de repente los queríamos utilizar para otras cosas, en salir a solventar y a poner parches en cuestiones que Nación no está cumpliendo. Entonces esas tres cosas me parece que son esenciales. Defender por sobre todo los intereses de la provincia y trabajar para que la provincia pueda recibir lo que le corresponde, para que podamos estar bien los sanjuaninos y seguir creciendo y trabajar muy fuerte en esto, en los derechos de los jóvenes, en los derechos de las mujeres y obviamente los derechos de los niños. Una cosa que tenemos que resolver urgente también es el tema de la reforma previsional, que cómo nos ha dejado a nuestros jubilados, a nuestros abuelos, y eso es esencial también. Digo, no sé, no te puedo decir una sola cosa porque empiezo a hablar y te lo hombro todo, pero me parece que hay que ir de poco, de muy de a poco, ¿no? La deuda que tiene Nación con la provincia, poner de nuevo a nuestros abuelos en donde corresponde, que ya Alberto dijo que lo iba a hacer, que iba a aumentar un 20% las jubilaciones ni bien a suma, y que nuestros abuelos iban a poder obtener los remedios de manera gratuita. O sea, yo para mí, el tema de los jubilados es esencial, no pueden seguir viviendo así. Con todo lo que hicieron, con haber dejado una vida para que nosotros tengamos este mundo en este momento, ¿cómo puede ser que les paguemos de esa manera? Ellos tienen que tener calidad de vida y no se la estamos dando. Y eso habla mucho de nosotros como seres humanos. Que nuestros abuelos o nuestros niños la estén pasando mal, habla mucho de la perspectiva que cada espacio político tiene. Entonces, yo creo que el foco esencial tiene que estar ahí, y meterle mucho con los jóvenes y con las mujeres, que es urgente. Bien. Bueno, Mayra, la verdad que te quedan prácticamente una semana y algunos días de campaña full para seguir recorriendo San Juan y, bueno, a esperar los resultados de las PASO. ¿Hay mucha confianza en los números que puede obtener la fórmula Fernández-Fernández? Tenemos mucha confianza, sobre todo porque escuchamos a cada vecino. Y lo que nosotros queremos seguir haciendo es eso, escuchando a cada vecino, recibiendo sus inquietudes y poder, en conjunto, construir una Argentina mejor, una Argentina de pie. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hemos tenido en nuestros estudios a Mayra Cepeda, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos. ¿No? Acompañando. Acompañando.